¡Hola! ¿Cómo están mi gente hermosa? Bienvenidos aquí a su canal Cocinando con Azo. Bueno, tenemos una deliciosa receta muy fácil y sabroso, como todo lo que hacemos aquí. Pues ahorita tenemos carne en su jugo, pero yo le pongo salsa verde. Es muy sabroso y fácil. Espero les guste, sigan compartiendo y ahora sí, vámonos con nuestros ingredientes. Esta es nuestra receta para nuestro bistec en su jugo. Tengo aquí como un kilo de tomate, tomate manzano. Tengo 5 chiles suareseños verdes, tengo 2 rojos, cebolla, 2 dientes de ajo y la norsuiza. Y tengo tocineta o puede ser tocino que suelta más grasa. Entonces aquí tengo 3 cuartos de bistec, ya los rayé, ya están así cortaditos en tiritas. Y cebolla de rabo. Y obviamente vamos a tener que usar frijoles. Pues esto vamos a empezar, voy a empezar para hervir un poquito esto, nada más hervir poquito nuestros chiles. Y después voy a picar mi tocino en rayitas. Y ahorita va a ver como les va a quedar algo más hervir. Están las cebollas. Vamos a dejar que se hidraten un poquito las cebollas y que sean frijitas esto. Y después vamos a sacarlas de aquí. Ahorita vean como van a quedar. Ya tengo que ir viendo los chiles. Ya los voy a sacar que no estén muy, muy tocintitos. Aquí ya nos está quedando nuestra tocineta. Ustedes pueden poner tocino, tocino. Les va a dejar más grasita. Yo ya los voy a sacar de aquí para poner nuestro bistec. Esto es bien fácil y muy sabroso. Voy a sacar todo esto y voy a aplicar aquí el bistec. Ahorita voy aquí mis tomates y mis chiles. Ya dejé que se enfriera un poquito. Y ahora voy a agregar mi pedazo de cebolla, más cebolla. Tengo unas colitas ya lavaditas de cebollita cambray. Una norfruiza. Los dientes de ajo. Y vámonos a moler todo bien moledito. Nos va a quedar muy sabroso. Y ya aquí puse mi bistec en la misma grasita que dejó nuestro tocineta. Mira que sabroso. Vamos a dejar ahorita que se empiece a freír un ratito. Y también aquí vamos a agregar nuestras cebollitas cambray. Ajá. Voy a dejar aquí un ratito. Y le voy a poner tantita sal y nuestras cebollitas cambray. Ahorita van a estar muy sabrosos. Ya están nuestras cebollitas. Para que se vayan cociendo pronto. Otra vez cebolla. Reservé un poquito. Y sal. Ahí está nuestra sal. Para que se vaya sazonando muy bien. Bueno. Así voy a hacer un ratito. Regresamos para ver cómo sigue nuestro bistec. Va a ser bistec en su jugo. Muy sabroso. Y muy sabroso. Pues ya está. Mira. Esto no va a quedar muy doradito para que sea en su jugo. Si usted tiene alguna tapita, pues que mejor hay que taparlo para que guarde. Ya voy a poner aquí. Nuestro tocino. Y vamos a poner la salsa. Pues así de intentamente yo así lo hago. Fácil y muy sabroso. Ya puse aquí mi salsita. Voy a empezar a revolver. Hay que tapar una tapita para que quede muy muy sabroso. Y ya está aquí nuestro en su jugo. Muy muy rico y sabroso. Yo así lo hago. Mira. Cheque. Cheque en esto. Ya puse aquí este mitocino. No lo voy a dejar. Empieza a soltar el hervor. Voy a ponerle agüita así a nuestra licuadora para empezar aquí abajo. Pues en un rato regresamos para ver cómo, qué más sigue y cómo nos va a quedar. Esto es lo más fácil. Y mire. Ya así ya está soltando su primer hervor. Ya estamos viendo. Ya probé. Está muy rico. Mire. Ya vamos a dejar que empiece a hervir más. Y después vamos a agregar nuestros frijolitos. Va a quedar súper rico. Mire. Ya está soltando su primer hervor. Vamos a seguir. Yo corté unos así. Mira. Unos chilitos. Lo abrí así. Vamos a meter esto aquí. También vamos a poner chiles. Le puse cuatro chiles de ese tamaño. En realidad no pica mucho. Pero es para que ustedes lo puedan este. Morder. Y nos está quedando súper increíble. Qué sabroso nos va a quedar. Espero les guste. Por favor, gente. No se les olvide compartir. Se los encargo mucho. Para seguir subiendo videos, eh. Recuerden. Entonces. Así nos está quedando. Vamos a esperar un ratito más para seguir viendo cómo nos va a quedar. Entonces, esperen. Y no saben qué rico nos va a quedar. Pues así ya nos va quedando. Miren qué rico se ve. Ya con los chiles. Todavía le falta un poquito más. Después le agregué una tacita más de agua. Para que quede así como más este. Caldosito. Más. Y chequen esto. Ya. O sea. No debe de quedar muy espeso. Entonces. Ya lo hice así. Ya. Este. Está bien de sal. Yo voy a dejar que empiece a hervir. Que se suavicen los chilitos que puse aquí. Que todavía les falta. Y acá ya tengo mis frijolitos. Vean. Qué delicioso. A poco no se nos antoja. ¿Vean que está rico? Pues imagínate ahorita los voy a probar. Y espero que los hagan. Gente hermosa ya saben. Aquí sigan. Por favor. Compartan. ¿Eh? No están haciendo su trabajo bien. Hay que compartir. Hay que suscribirse. Para seguir subiendo más videos. Entonces. Mira si les puse así ya nos quedó. Ya lo voy a pagar. Para empezar a servir. Y vamos a probar. Pues ya tengo aquí mi cazuela. Ya la pagué. Aquí están los frijoles. Y aquí está mi. Pues yo lo voy a servir así. Muchas personas pues lo ponen aquí los frijoles revueltos. Pero no. Yo los voy a servir de esta manera. Aquí tengo ya mi plato. Ya vamos a servir. Qué delicioso nos quedó. Mira vean esto. Aquí me quedó un poquito espeso. Pero hay que hacerlo más aguadito. ¿Eh? Y aquí tengo ya los frijoles. Y los voy a poner aquí. Para que vean qué sabroso nos va a quedar. Y aquí tengo cilantro. Vamos a poner cilantro. Y nuestro rico aguacate. Y cebollita. Pues ya está así. Vean qué sabroso nos va a quedar. Y adivinen quién lo va a probar. Pues este. Anely, mi hermana. Vean esto qué sabroso nos quedó. Vean qué rico. Y sabe rico. Es carne en su jugo. A la diferencia de que este tiene salsa verde. Tiene tocino, frijolitos. Muy, muy sabroso. Esto es que yo le puse salsa verde. Mira ya lo va a probar, hermana. Hola. Suscríbanse al canal de Cocinando con Azu. Cocina delicioso. Y tiene un sazón exquisito. Gracias, hermana. Ya vamos a probar. A ver. Hermano. Qué rico. Prueba. Prueba. Cómo nos va a quedar. Cómo nos quedó. A ver. Pones eso. Riquísimo. No pica mucho. Le puse tocino. Este. Tocino. Ya ve que pones esto sineta para que no esté muy grasoso. Y la verdad tiene un sabor increíble. La cebollita, el aguacate. Pues así es, mi gente hermosa. Pues espero que nos sigan. Nos sigan suscribiendo. No se les olvide. Compartid. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, bonita. Adiós. Quedó delicioso. Suscríbanse a su canal. Compartan.